¡Hola! ¡Soy Saúl Maña! ¡Zulito! ¡Te quedes mejor! Bueno, pues estamos en el estadio de los Cholos Como dice mi mamá, la perrera de los perros Por un poquito me saqué ayer con el Spider-Man Pero con mi una gorra con su máscara Y acompáñenme al estadio ¿Está hablando? ¿Mande? ¿Está hablando? ¿Van a entrar en el estadio? Pues vamos entrando al estadio caliente ¿Cómo se decía? ¿Cómo dijiste que se decía? La perrera más grande del mundo, el Benclan A ver, ahí mero, ahí mero A ver, pues anotame un gol ahí No brilla, nada, tampoco De ahí mero, no se mueve, no se mueve Está el azul, está aquella roja Como acaban de verme, acaban de dar una pulsera en el Carl Junior Como acaban de verme, acaban de dar una pulsera en el Carl Junior Miren todas las cosas que hay para entrar Miren todas las cosas que hay para entrar Miren todos los solos puentes Miren los solos puentes Es un perro cruzado con lobos Miren, graba bien Miren, graba bien Miren, graba bien Miren todos los solos puentes Miren, graba bien ¿Dónde están las pensionadoras? ¡La gata! Ahí está la gata Ahí está esto que no sé cómo se llama A ver dónde estamos a punto de entrar ¿Por acá? Eh pues Esta es la sala al acceso 2 Esta no es la sala al acceso 2 Acá la playa al acceso 2 Pero entramos como porra cachorros Aquí entra la porra ¿Dónde está la porra? ¿No sabes si es el suelo de una mujer que ahora está? Pues que es que le andaba quitando el food Bueno ya vamos a entrar Saludos a Keira, Paola y Monse Saludos a Keira, Paola y Monse Hola Hola Ya dije hola Pues Me pisaron Déjame ponerme detrás de ti Ahora yo voy a pisar su tani Yo voy a pisar ¿En serio tú no fuiste? No Ah ok Pues más Ah y era por allá Por acá Apermiso Hola Por aquí entra la porra Y ya tengo tu cholopas Y ya tengo cholopas Vamos a tomar la cámara Amor la cámara ¿Van a revisar a mi papá? No. Con permiso. miren toda la entrada es que la verdad no se que decir por lo que has pasado por aquí, lo que has visto, acá siempre si vienes, la zona donde no, pues siempre vengo aquí, la verdad siempre vengo aquí no se como, cuantas veces he venido pero pues siempre vengo aquí ahí venden cervecita y pues ya vamos a entrar dale para arriba la escándal no no, 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 no otra revisión otra revisión y presenta el estadio y aquí está el estadio, una persona vendiendo y ahora es una toma general con el video mande y ahora es una toma general con el video o con el estadio es como un, como es Ana, como el, un vlog no? sí o sea, el estadio, el tipo de estadio, la persona que llega, todo eso eh, sí y nos vamos a la zona a la zona y nos vamos a la zona y nos vamos a la zona y nos vamos a la zona ¡Suscríbete!